En esta emisión de visiones, nuestro equipo ha llegado hasta el taller de cerámica Cerarte, perteneciente a Jorge Alberto Capote, un taller que recientemente fue aprobado para convertirse en proyectos de desarrollo local. Bueno, pues el taller se fundó en el 2006, el 7 de septiembre, un evento que se hizo aquí en la provincia sobre cerámica, el Embasarte. El taller desde sus inicios se concibió como un proyecto familiar, donde trabajan mi esposa y mis tres hijos. Y bueno, pues ya en el 2008 el taller ha tenido sus vínculos con la Universidad de Santa Ispíritu, la Universidad José Martí, y también con la filial en Cabaiguan, que se han realizado algunos trabajos de tesis de grado, en este caso, con el objetivo de la investigación, el estudio, del aporte que puede hacer este taller al desarrollo local. Tuvimos también el apoyo en este trabajo de un compañero de la filial, que es Tony, y fue el que asesoró todo este proyecto ahora para presentarse en el Consejo de la Administración del Estado. El resultado que arrojó esta investigación, que se hizo conjuntamente con la Universidad, era que el taller tenía todas las posibilidades para aportar a la cuenta del gobierno, y también para aportar, es decir, con sus productos a un desarrollo de la localidad, donde se busca principalmente la participación de todo el área, en este caso, que abarca esta zona de Cabaiguan, que puedan participar el empleo de mano de obra, jóvenes desempleados, también la superación de ellos, también buscar la forma, a través de la producción, buscar que estos trabajos defiendan la identidad del territorio. Una de las ventajas que tiene ese desarrollo local es que, bueno, ya las gestiones para las materias primas se pueden hacer directamente a las empresas. Antes era por medios propios, y bueno, ya esto nos facilita ser una entidad jurídica y poder hacer estos contratos con estas empresas que manejan los recursos que nosotros necesitamos.